Ediciones Alborada y Tleagüi Ediciones en apoyo a nuestra nueva normalidad trae para ti Totalmente gratis, cuatro posters de apoyo para el colegio Estos posters tratan sobre los protocolos que la OMS, Organización Mundial de la Salud, recomienda que se lleven a cabo El primer poster es sobre el protocolo de salida de casa, donde encontrarás 10 recomendaciones que debemos llevar a cabo antes de salir En el segundo poster nos muestra el protocolo de entrada a casa, con 10 consejos esenciales En el tercer poster, el protocolo de convivencia con personas de riesgo Aquí encontrarás 9 recomendaciones que la OMS nos indica debemos de llevar a cabo Y en nuestro cuarto poster te mostraremos 8 tips para evitar el contagio ¿Cómo puedes conseguir estos tan importantes posters de apoyo? Solo debes entrar a nuestra página de Facebook www.facebook.com-tleagüiediciones Mándanos vía inbox los datos como nombre del colegio, dirección, estado, teléfono y tu nombre completo Danos un like a nuestra página y listo En el momento que nuestras autoridades activen el semáforo en verde Uno de nuestros asesores te estará llevando estos importantes posters Que son esenciales tener en nuestro colegio Son solo por tiempo limitado o hasta agotar existencias ¡Suscríbete ya! Ediciones Alborada y Tleagüediciones te desea un excelente día Y no olvides ¡Quédate en casa!